Biolectures, reflexiones del entorno natural y rural contemporáneo. Bueno, yo creo que esta vuelta al rural, a mí me gusta hablar de medios rurales porque ningún medio rural es igual que otro, son totalmente diversos, igual que sus habitantes, ¿no? Para mí no es algo momentáneo, es algo que es cíclico, que va a volver y que tenía que volver porque simplemente, y ahora con la pandemia que nos atraviesa, estamos descubriendo que la vida que llevamos en las ciudades no nos gusta. Y estamos también en una situación de emergencia climática, donde cada día más los consumidores y las consumidoras se plantean qué comen, de dónde viene esa comida, qué tipo de escenario y vida queremos habitar y compartir, ¿no? Entonces, tenemos todas esas preguntas que nos atraviesan, ¿no? Y además hacen la situación y las vidas precarias y los trabajos y el sistema de inmediatez y el capitalismo en el que estamos embebidos nos hace plantearnos todo eso. Para mí es muy importante algo que se está dando ahora, que es el género. Siempre se ha escrito, y no solo el género, siempre se ha escrito desde el medio rural, sobre el medio rural, desde el género masculino, desde la ciudad, incluso desde cierta clase social. A mí me encanta Miguel Delibes, pero Miguel Delibes era un señor que era acomodado, ¿no? No era un campesino, no era una persona humilde hablando de dinero, ¿no? Y que se iba los fines de semana a pasear y charlar con los campesinos. Nos regaló una literatura maravillosa. Y yo uso mucho ese discurso del ingreso de Delibes a la RAE, cuestionando el progreso que se nos vendía, cuando nos obligaban a dejar los pueblos y a irnos a las ciudades. A todos esos campesinos y campesinas que le dijeron que lo que hacían no servían para nada. Delibes cuestionó muy bien el progreso. Pero yo siempre he hecho un ejercicio, ¿no? De Delibes, de hecho, mi escritor de cabecera, desde pequeña, amaba sus libros, mi libro favorito era El Camino, ¿no? Y luego he vuelto a releerlo con otras gafas, ¿no? Con otros puntos de vista y me siguen, me siguen llenando y me siguen conmocionando, ¿no? Pero es curioso, si yo pongo en común la vida de Delibes con la vida de mi madre, pues dista muchísimo, ¿no? Porque mi madre, pues, nace en el 60, con 12 años la quitan del colegio para coger aceituna. Y claro, mi madre no quiere saber nada del campo, ni quiere escribir sobre el campo, ¿no? Esos mundos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, creo que es muy importante reivindicar en este momento en el que estamos, de que por fin se está escribiendo desde el rural, desde otros altavoces, desde otros lugares, desde otras circunstancias y desde otros medios. Y eso no quiere decir que solo la gente del campo y de los pueblos tenga que escribir. De ello, y que nadie más pueda escribir. Pero vamos a cuestionarnos, ¿no? Creo que para mí es muy importante cuestionar quiénes son los autores que siempre nos han retratado. Porque necesitamos esa diversidad y necesitamos esas voces y necesitamos esas mujeres también en la literatura, ¿no? Yo no lo creo, porque también, o sea, el mercado literario, la industria literaria va así, pero no solo con el campo, va con todo, ¿no? Ahora, ya mismo en estos años, en estos meses, va a haber un boom, de hecho ya hay un libro sobre ello, sobre la ansiedad, sobre gente con depresión, por todo lo que arrastramos con el confinamiento, ¿no? Estamos también ahora en una época donde se habla del deseo, el deseo femenino, ¿no? De mujeres que desean. Yo creo que, sinceramente, algo sumido a lo que te he contado antes, de que no nos gusta lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo y cuestionamos esa imposición de que lo que hacían nuestras abuelas y nuestros abuelos no servía para nada, ¿no? Ese vaciamiento de los pueblos y, claro, que queremos habitar otros mundos y otros sistemas, ¿no? Para mí eso es súper importante y yo creo que a lo mejor el año que viene a lo mejor no salen tantos libros sobre medios rurales, pero dentro de cinco años vuelven. Aunque yo creo que van a estar ahí gota a gota, porque siempre hay gente escribiendo sobre esto, ¿no? Yo insisto, siempre hay gente que ha escrito sobre los pueblos y sobre el campo. Lo importante es quién tiene el altavoz, ¿no? Y quién tiene el foco y quién tiene el poder de visibilizar y de sacar eso a la luz. Yo creo que sí, que la relación entre el ser humano y el mundo natural está cambiando, poco a poco, pero está cambiando porque, ya te digo, estamos mirando el horizonte más allá de nuestras ciudades y de la urbe, ¿no? De esa centralidad maldita en la que vivimos en este territorio, ¿no? Pero, claro, es muy importante estos nuevos acercamientos a hacerlo sin reproducir lo que siempre se ha hecho, ¿no? Generalmente, ¿no? Desde el machismo, desde el paternalismo, desde la condescendencia muchas veces, ¿no? Desde esos prejuicios y esas costales superficiales, donde a los medios rurales y a la gente que los habita los pone, pues, en topicazos y en personajes y lugares muy simples, ¿no? Y también muy injustos. Entonces, yo creo que poco a poco esa imagen está cambiando y por eso es fundamental ese altavoz y ese espacio a las personas que habitan, trabajan y viven en esos medios rurales, ¿no? Para que contemos con todas esas voces, ¿no? No es lo mismo que te cuente una persona que trabaja en un parque nacional o que hace artesanía en su pueblo que te cuente su día a día a que te lo cuente la típica persona que vive en Madrid o en Barcelona que va en verano a hacer una columna de domingo, que está genial, pero el problema es que solo hemos leído sobre ello en este tipo, con estos requisitos, ¿no? Con estos condicionantes, ¿no? Y además también se ha acentuado mucho lo que interesa, ¿no? O lo que vende, ¿no? Y te pongo un ejemplo. A mí me ha dado mucha rabia cuando se ha puesto de moda, pues, los medios rurales y todo esto de la España vacía que se ha incidido solo en lo negativo. Y hemos visto muchas noticias de el último habitante que muere en el pueblo, que está enfermo, que está solo, que está loco, ¿no? O el pueblo fantasma de tal provincia, y esto lo he visto incluso en mi comunidad autónoma de origen, que es Andalucía, que, hombre, tiene problemas de despoblación en ciertas provincias, como en mi tierra, como en la zona norte de Sevilla, muy acentuado, pero una despoblación que no podemos comparar con zonas que sufre, por ejemplo, Castilla y León, ¿no? Entonces, te da rabia ver ese tipo de noticias cuando tú, que trabajas en el campo, te mueves y vives de esto, ¿no? Y es tu día a día, conoces historias, todo lo contrario. Oye, pues, el matrimonio que ha vuelto a llenar un pueblo y que por fin hay niños y han abierto una escuela. O un grupo de mujeres que está recuperando una raza autóctona en peligro de extinción. O ha puesto en marcha un grupo de consumo. O sea, todo lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa gente que se queda en su pueblo y sigue luchando? La situación actual de la mujer rural es bastante espinosa. Porque la realidad es que, tristemente, yo me encuentro en la misma situación que se encontraba mi madre hace ya 60 años. Mi madre no pudo decidir si se quería ir del pueblo o se quería quedar. ¿Cuántas mujeres hay en nuestros pueblos de todo el territorio que no tienen derecho a decidir? Que se tienen que ir a la fuerza de su pueblo. Porque no tienen facilidades ni ayudas para poner en marcha un proyecto propio. Porque no tienen acceso a la tierra. Porque no tienen acceso a una vivienda digna. Porque no tienen ni siquiera los servicios básicos que contamos en las ciudades. Son ciudadanas de segunda. No tienen acceso a un médico. Si hablas con ganadera en red o con las mujeres de Fademur, te cuentan historias de mujeres que tienen hijos que debería de verlo un pediatra. Y el médico que los ve es un médico que solo ve personas de 80 años. Esto, si nos pasara en la ciudad, sería noticia. Sería aportada. Incluso ese acceso a internet, ese acceso a servicios básicos como es la salud, la educación, la cultura. Entonces, está cambiando, pero muy poquito a poquito. Por fin, hace unos años conseguimos la ley de titularidad compartida. Y, hombre, hablar de mujer rural ya significa empoderamiento. Significa protagonismo. Significa voz propia. Significa fuerza. Significa lucha. No hay ninguna visión negativa. Ni que sea despreciativa. Pero nos queda muchísimo por hacer. Porque las mujeres rurales seguimos siendo mujeres de segunda. Mujer rural es cualquier mujer que vive en el pueblo, ¿no? Y que se asocian y luchan por, ya te digo, conseguir sus servicios o por simplemente ese trabajo de asociación, ¿no? De ayudar al otro, ¿no? El trabajo también comunitario, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para mí, tener en cuenta que no podemos exigir lo mismo al feminismo rural, los mismos ritmos y las mismas condiciones y las mismas formas que a los feminismos rurales. Porque vivimos en otros lugares con otros condicionantes y con otras historias, ¿no? Y aquí te pongo un ejemplo. Si las mujeres rurales para mí tienen doble discriminación por ser mujer y vivir en el rural, las migrantes tienen esa triple discriminación, ¿no? Y es muy curioso con todos estos temas que ha pasado con la fresa, ¿no? Con estos abusos a estas trabajadoras y, bueno, todas estas luchas que hay. Recomiendo el trabajo de jornalera en lucha de Huelva, que están visibilizando todos los problemas y todas las situaciones en las que se ven estas temporeras. Ellas cuentan siempre, cuando empezó esto, cómo ciertas mujeres de ciertos colectivos, bueno, mujeres abiertamente feministas, ¿no? Venían a decirles cómo tenían que hacer su lucha. Y creo que eso es un error, porque caemos en los mecanismos del patriarcado. Estamos imponiendo, estamos siendo paternalistas y estamos no acompañando a esa mujer y entendiéndola, ¿no? Y en este sentido hay muchas mujeres que viven en los pueblos, ya sea por su edad, por su propia mochila. A mí me ha pasado con mi madre. Yo, cuando era adolescente, era muy injusta con mi madre, porque era la ama de casa perfecta. Y yo nunca me paré a pensar de dónde venía mi madre. Y qué significaba la mochila tan grande que lleva ella, ¿no? De la vida que le tocó vivir, de trabajar en el campo siendo niña, de no tener derecho de nada, de convertirse en la hermana de un hijo único, como dice la escritora portuguesa Agustina B. Saludino. Claro, tú no puedes llegar y decirle a una mujer que, si no se considera ella feminista o no se reconoce en la palabra feminista, tú no puedes imponerle ni enfadarte. Tienes que acompañarla, porque es un proceso. De hecho, ahora yo estoy trabajando con escuelas feministas en un pueblo del Jerte, estamos haciendo un módulo y contamos y lo aceptamos y la acompañamos que hay muchas mujeres que son totalmente feministas, pero para ellas la palabra todavía no es cómoda, porque no terminan, porque cada una tiene su proceso y su recorrido, ¿no? Y creo que el feminismo debe incluir y acompañar y apoyar a todas estas mujeres. Sí, yo no me siento reconocida en la España vacía, ni yo ni muchísimos hombres y mujeres que viven y trabajan en medios rurales, ¿no? Que son los que han sacado adelante también la España vaciada, ¿no? Yo hace tres años lanzo en redes el concepto de la España vaciada, pues porque para mí, aunque un pueblo esté vacío, no está vacío. Porque siguen quedando esas casas, siguen quedando esos paisajes, productos de los labradores, los agricultores, los ganaderos, los campesinos, los rebaños. Siguen quedando esos huertos, esos trabajos comunales, ¿no? Entonces también vacía para mí no termina de indicar por qué, por qué está vacía, ¿no? Por eso yo lancé el término vaciada, que luego pues lo cuento en Tierra de Mujeres, ¿no? Porque es que nuestros pueblos no se han vaciado por magia, ¿sabes? Se han vaciado por ciertos procesos, desde la desamortización de Mendizábal hasta las políticas franquistas que hemos vivido en este país, que han hecho que la gente se tenga que ir de sus pueblos a las grandes ciudades, a las grandes urbes, ¿no? Y yo lo veo mucho porque yo lo he vivido en mi familia, toda mi familia materna es catalana. Se fueron mujeres con 16, 17, 18 años a limpiar el piso, a trabajar en la SEA, con sus cuerpos a trabajar en la fábrica, a limpiar, a criar para otros. Y para ellos su casa no es la casa de Barcelona donde ya han vivido 60 años, su casa es la casa de su pueblo. Y ellos no se fueron porque no tuvieron otra opción, porque el progreso, ese progreso que nos vendieron eran las grandes ciudades, las grandes urbes. Creo que por memoria y justicia a ellos debemos de... me da igual el concepto, ¿sabes? Para mí lo importante es el trasfondo, debemos de darle nombre y de visibilizar todas esas historias. También esto alcanza a la agricultura y a la ganadería extensiva y a todos esos saberes, de todos estos pastores y mujeres y hombres que han trabajado en el campo, que han hecho posible todos los parques nacionales y naturales que tenemos en el país. Entonces, insisto, para mí es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Es súper curioso porque no es solo esa ideolatría al campo. Tenemos los dos extremos. Tenemos en un extremo la cabaña de Walden, ese sitio donde el campo y el pueblo es donde tú vas a descansar, donde no vas a oír absolutamente nada, no va a oler a chierco, no te va a despertar el paisano llamando a los perros pastores, ni va a pasar el agricultor en el tractor, ¿no? Y es muy curioso porque, claro, nos quedemos en esa cabaña de Walden donde buscamos no tener internet. Decimos mucho entre nosotros nuestra expresión, me voy a ir al monte y no me va a ir a ver nadie, ¿no? Voy a desconectar. Oye, a lo mejor en ese monte hay un rebaño de cabras de leche y una pastora hace queso y quiere vender esos quesos por internet y no tiene internet, ¿no? O sea, creo que es importante tener en cuenta los medios rurales y su habitante. Y luego nos vamos al otro extremo de esa idealización y simplificación de los medios rurales y su habitante al papel o al medio que sea, ¿no? Para mí son los santos inocentes y por tu rato. Y aquí te lanzo dos ideas, ¿no? Todos tenemos súper machacada la idea y las imágenes de la urde. La asociamos, ¿no? Al campo, a los pueblos, a los hombres y las mujeres rurales, a la pobreza, ¿no? Al alfabetismo, ¿no? Para mí la urde es vida al lado de lo que te encuentras. Gente viviendo en cuevas, ciudades sin asfaltar, ¿no? También, cuéntame, ha hecho que parezca que en España todo el mundo tenía televisión y había huaca corriente, ¿no? Pero es que si analizamos todos los libros, y cuando digo todos los libros, son los libros conocidos, reivindicados, los que conocemos cuando le dice a alguien, dime un libro de literatura rural, ¿quién vamos a pensar? Pues vamos a pensar en Julio Llamastar y la lluvia amarilla, vamos a pensar en Miguel de Libes, la rata, vamos a pensar en CELA y la familia de Pascual Duarte, ¿no? No pasan cosas buenas. Hay traición, hay asesinato, hay hambre, hay locura, hay suicidio. ¿Por qué solo ese matiz, no? ¿Por qué no hay historia de cosas buenas, no? Y ojo, no es cuestión de romantizar los pueblos. Pero tenemos muy claro que las ciudades pasan cosas buenas y cosas malas, y en los pueblos parece que no podemos contar, ni estar orgullosos, ni enseñar también. Creo que hay esa idealización, romantización por los dos extremos, de lo bucólico, ¿no? Y también de lo tremendo, ¿no? De lo horrible, ¿no? De lo horror. Lo rural y lo urbano tienen que convivir, porque es que se necesitan mutuamente. Y ahora con la pandemia ha surgido toda esta gente de la ciudad que se va al pueblo. Pero, oye, ¿qué pasa con toda la gente del pueblo antes de la pandemia que no se quería ir de su pueblo, que no se quiere ir de su pueblo y que está reivindicando y luchando por no irse? Es que volvemos a ver dónde está el foco, ¿no? O sea, a mi generación tengo amigos y amigas que les encantaría irse a un pueblo a vivir y no encuentran una casa porque no tienen dinero para pagar esa casa. Por eso es muy interesante, quizás, hacer una bolsa de alquiler social para nuestros pueblos, ¿no? Y luego, ya te digo, hablamos mucho del teletrabajo y de que con internet ya lo tenemos todo solucionado en nuestros pueblos. Pero, ¿qué pasa con el tierra de trabajo? Porque la realidad es que los ordenadores todavía no producen tomates, ni producen leche, ni producen queso, ni producen carne. ¿De qué comemos? La producción de alimentos esencialmente se realiza en el campo y en pueblos. Hoy tenemos gente que quiere hacer otro tipo de... Que queremos otro sistema, que creemos la soberanía alimentaria, que queremos que haya esa ayuda y ese fomento de esa ganadería extensiva y estas razas en peligro de extinción, que son las que conservan nuestros paisajes y nuestra biodiversidad. Porque ya estoy cansada de leer sobre internet. O sea, sobre internet hay gente que quiere trabajar en el pueblo, ¿no? Lo que no se nombra no existe, lo que no se conoce no existe. Entonces, lo que no podemos echar en cara, y esta es una de las cosas... Porque cuando habla de paternalismo se dan las dos direcciones, se da del urbano al rural y del rural al urbano, ¿no? Cuando llega alguien nuevo al pueblo, ¡ay, este no va a ser capaz de hacer nada! Bueno, ese paternalismo que hay también, ¿no? Con la gente de ciudad o con esos nuevos habitantes que llegan a un pueblo, ¿no? Es que cómo vamos a proteger y valorar lo que tenemos si no lo conocemos. Porque no se les ha enseñado, no se ha valorado, no se ha inculcado. Entonces, para mí es fundamental la educación. Si esos niños se manchan de pequeños las manos de tierra, juegan en el campo, tienen un huerto en el colegio, comen cosas del huerto o cosas de ganadería y huertos cercanos, y se les explica de dónde viene la comida. Y ese acercamiento honesto y sincero, ¿no? De querer conocer... Yo a los alumnas se lo decía mucho, ¿no? Cuando venían a hacer prácticas conmigo. No tengan ningún miedo a preguntar, ¿no? También vivimos en un sistema en el que se nos ha machacado que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser independientes, autónomos, cuando es todo lo contrario. Dependemos los unos de los otros. Pero pregúntales, igual está para enseñarte. No te sientas tonta, no te sientas débil. Y claro, se les abre un mundo, ¿no? No tengas miedo de no saber nada, ¿no? Y creo que eso es algo que lo tenemos que hacer en general toda la sociedad, ¿no? Y con la pandemia creo que lo tenemos, ¿no? Mágica surge, bueno, hace ya tres años, cuando estoy con Tierra de la Mujer en la cabeza, ¿no? Yo hay un momento que me doy cuenta que pasan varias cosas, ¿no? A mí me gusta verlo como destellos, ¿no? Una de ellas es que hablando con mi abuela me doy cuenta de que hay palabras que usa mi abuela que cuando ella muera no las voy a volver a escuchar más y otras que las he interiorizado y las he naturalizado sin saber qué significan. Y luego todo esto se suma también al ser del sur y tener el acento que tengo, ¿no? Como cuando yo empiezo a recitar por mis poemas y tal, la primera vez que voy a Madrid voy a recitar un poema de cuadernos de campo y el comentario es que qué graciosa era que había leído el poema con mi acento. Y ahí me quedé un poco como en plan, ¿en serio, no? O sea, ¿cómo quieres que lea el acento, no? Entonces, tenía muy claro que Almástica no quería que fuera un simple diccionario porque lo que quería es que las palabras tuvieran vida, contaron una historia porque diccionarios de habla de diferentes zonas geográficas hay muchos pero yo quería que las palabras estuvieran vivas en el texto, ¿no? Entonces, durante estos tres últimos años, pues durante las presentaciones, las charlas también hice en un pueblo de La Rioja, en Bañarte, en Baño de Río Tobía la primera exposición de Almástica donde recogí palabras y claro, la gente ya sabe que recoges palabras y yo voy siempre con un cuadernito y bueno, entonces Almástica desde el principio estaba pensado que no podía solo cerrar sus libros porque en Almástica hay cerca de 150 palabras entonces Almástica se continúa con una web que claro, como yo tengo mi trabajo de veterinaria, pues va lentita pero es maravillosa la acogida que ha tenido porque toda la semana recibo palabras y para mí lo fundamental de Almástica no es la palabra, ni la lengua, ni el idioma ni el acento, perdón, lo que hay detrás de esa palabra la historia que hay detrás de esa palabra, los vínculos, los cuidados esos oficios que a lo mejor estamos dejando ir y a lo mejor tenemos que volver a ellos ese conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos vamos a ver vamos a ver